Eh... fracciones equivalentes Se pueden obtener fracciones equivalentes de dos maneras Por ejemplo, fracciones equivalentes a un medio Por... Amplificación, dos cuartos Otra... ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué os hartáis el 3? ¿Qué pasa? ¿Que el 3 no tiene derecho o qué? Ah, bueno Ah, ah, ah Que todo el mundo... O sea, yo llevo 20 años dando clases Y al pobre del 3 nadie le hace caso 3 sextos también El 3 es feo, ¿no? Y el 4 sextos Pero el 3 es el tiempo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Señor! Andrea, te quiero ir escribiendo ¡Dos tercios! ¡Venga! ¡Vamos! Vale, 4 sextos 6 novenos 8 doceados Etcétera, etcétera Y diez quindados Todas las que tú quieras Y más Pero para mí esto es demasiado fácil ¿Vale? A mí me gusta más Hacer fracciones equivalentes por simplificación ¿Qué pasa? ¿A dividirnos? A dividir Vamos a ver La más fácil del mundo, ¿cuál es? Dos partidos Dos cuartos Dos cuartos Si yo divido Los dos Número de denominador Entre dos Un medio Un medio Tú dices, bueno, va Es fácil Dieciozo veinticuatroavo Entre dos Saldrían nueve 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 doceavos Nueve doceavos No hemos terminado Por tres Entre tres Sería Seis Seis Sieteavos Sieteavos Sí, seis sieteavos Nueve entre tres Tres Y doce entre tres Cuatro Hay dos maneras de hacer esto Una es esta ¿Vale? Andrea, o atiende y deja eso No, sí, sí, no Deja eso Déjalo Así a mí no me vale ¿Cuál es la otra manera? No sé, pregúntale al que ha hecho el libro Ah, no lo sabe Claro, está en otro lado La mejor manera es Haciendo el máximo común divisor Esto se llama Simplificaciones Sucesivas Sucesivas Ajá Ajá Pero eso es ahí Directamente A A la 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 Directamente Como a mí me gusta ¿Cuál es el máximo común divisor De 18 y 24? No sé, todavía no lo hay De 18 A partir de entre dos A la 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 comunes no, ese es el mínimo de un múltiplo 2 por 3 que es 6 y ahora si yo divido entre 6 18 entre 6 y 24 entre 6 es 3 cuartos lo mismo, es lo mismo yo prefiero esta ¿por qué? porque yo veo el máximo común diviso del tirón 10 de 24 es 6 si, pero aquí te dicen que lo hago en el máximo común divisor bueno, y una cosita más una cosita más y ya está ¿qué es que? ¿borro? os ponen esto a malales ¿qué número va aquí? pues ahí es guía por 6 porque 18 entre 6 da 3 y 3 por 2 si dos fracciones son equivalentes siempre se cumple que este por este es igual que este por este entonces te pongan donde te pongan el número que falta tú siempre puedes sacar este haciendo esto multiplica este por este y lo divide entre este 24 entre 6 4 el número 4 ¿qué es lo que haces? buenísimo gracias Gracias.